Ya hoy podemos decir que hemos tenido fin de semana, que han superado el 60% de ocupación y la verdad que nos dejan muy bien, muy tranquilos porque se ha trabajado. Ustedes saben que nosotros hicimos una promoción extensa, lo que fue previo al invierno y la gente respondió, respondió principalmente de los lugares donde nosotros estuvimos, en Santa Fe, en Paraná, lo que fue Rosario también. Oportunamente estuvimos este fin de semana en Chaco y en lo que es la Bienal y también paralelamente en lo que es la Fiesta del Poncho en Catamarca, dos ciudades muy activas que también por estadística nos visitan. Pero de este fin de semana en particular, que fue el mejor en general, hemos estado muy cercano al 70% de ocupación y vamos a ver cómo nos quedaría lo que es Buenos Aires, que es la última semana ya, pero la verdad es que adelantando un poquito lo que puede ser un balance en general, ha sido positivo. En cuanto a los teatros, ¿qué se puede decir? Bien, yo hablé con algunos empresarios teatrales, conforme con la gente, con las ventas de entrada, algunos tuvieron que agregar alguna función más, así que eso es bueno, ¿no? Es bueno porque es bueno que ellos apuesten para la temporada invernal con las obras, pero también es bueno que trabajen, así que por ese lado, contento. Desde la hotelera se planteaba que hay que seguir trabajando para las vacaciones de julio, porque bueno, no es realmente la afluencia turista que esperaban. Sí, hay que ser conscientes, ¿no? Carlos Pan nunca fue un destino por excelencia de invierno. Bueno, si nosotros vamos comparando años anteriores, 2017, 2016, siempre fue en crecimiento, no es que fue cayendo la temporada. Por eso hay que, como le digo, cuando hagamos un balance, nosotros a fin de la semana que viene, se va a notar, nosotros vamos a hacer un cuadro estadístico para que vean como del 2015 a la fecha ha ido creciendo lo que fue la temporada invernal. Recién decía que ha rozado el 70% más o menos la ocupación. En cuanto al consumo, ¿se puede hablar de que la gente ha consumido, no? Todavía no, no tenemos, por eso vamos a hacer un balance general junto también con las distintas instituciones que regulan la parte comercial, con la Agencia Córdoba también, que ellos tienen sus números, y poder ver cómo anduvo con respecto al consumo. Si nosotros con la ocupación podemos dar porque, bueno, lo tratamos directamente con los hoteleros. Gracias.